Pero, digamos, los artistas, bueno, no, en sí, el ser humano es muy difícil que tenga algún problema o tenga una enfermedad o que le pase algo físicamente o... Y yo sé que tú tuviste una parálisis facial, ¿cierto? ¿Cómo asimilaste eso? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, o sea, fue muy leve, o sea, eso fue en Valledupar, estaba yo grabando mi segundo CD, una bromeza. Bueno, en Valledupar es otro mundo, estaba yo faltando, faltaban 10 para las 12, eso es sagrado para allá, para nosotros, darle el feliz año a la mamá, al papá. No, claro. Y yo andaba con una amiga ahí. ¿Con una amiga? Sí. Pero no era Dalio. Deje ahí. No, no. Eso fue hace mucho. Estaba soltero. Ah, ok, ok. Ah, sí, no lo tiene derecho. Y bueno, y en eso trataba... Como de cinco lo vi yo. En mi carrera para ir, para ir a la casa, feliz año. Choqué con un sobrino del coche a Molina. Menos mal que era con un sobrino en el coche, un hijo de mi compadre, Beto Molina. Y iba ahí arreglamos la barra, mañana yo te pago, me arreglamos. ¿Pero es un choque leve? No, fue duro el choque, sí, claro. Y ahí me empezó a dar el estrés. Pero bueno, ya pasó.